El gobierno departamental presentó una iniciativa con el fin de liquidar la empresa Fertilizantes Colombianos Ferticol. Alexander Medina, presidente de la Asamblea de Santander, contó en qué va esta intención. En este momento pasó en comisión primera lo que garantiza que va a segundo debate plenaria, la cual está prevista para el día martes 10 de la mañana presencial en el descinto de la Asamblea para continuar el debate y mirar qué decide la UME departamental en cuanto a este proyecto. Si se dan las facultades o no, al señor gobernador para que se inicie el trámite de liquidación de Ferticol. El presidente de la Asamblea aseguró que es necesario liquidar a esta entidad con el fin de solucionar las problemáticas de las familias que están a la espera de una respuesta. Siendo responsable y entendiendo que la situación actual de Ferticol no es fácil, personalmente estuve en la planta de Ferticol, en las instalaciones que están totalmente desvalijadas. En este momento la triste realidad es que son mayores los pasivos de Ferticol que los activos. Creo que hay un número de familias que están ahí esperando que se les solucione su vida laboral, se les solucione todo este cúmulo de debas que tienen con ellos y la forma de poderles liquidar o saldar estas debas es entrando a liquidar. Se está a la expectativa de lo que se pueda decidir en plenaria con Ferticol. ¡Gracias!